Hola, ¿cómo está mi gente hermosa? Mi nombre es Rick Rios y estamos aquí en Actívate por Canal WTV de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Lo único que tienes que hacer, suscríbete, comparte, activa la campanita Canal WTV en Facebook y en YouTube. Y bueno, de esta forma no te vas a perder ninguna rutina que tenemos para ti ni consejos del día. Así que cuida tu salud, avance ejercicio y buena alimentación. Y quiero invitarte para que no te pierdas el programa de este jueves 28 de julio a las 9 de la mañana, ya que nos acompaña desde Toluca, sin Liliani, con dos chicas que traen muchísima energía. Vamos a bailar, a cantar y a disfrutar, quemar calorías y oxidar grasa en Actívate. Jueves 28 de julio, 9 de la mañana, sin Liliani, aquí en Actívate. Y bueno, también quiero recomendarte WTV School, donde tenemos cursos y talleres como gastronomía, conducción, locución, magia, ventas, stand-up, comedia, actuación y por supuesto fitness. Solo puedes elegir el curso de tu preferencia, nos llamas y de esa manera te van a hacer un descuento, no te van a cobrar inscripción. Y lo mejor es que vas a aprender cosas nuevas en este año para que tengas un crecimiento personal y profesional con WTV School. Mi nombre es Enrique Ríos, esto es Actívate. ¡Vámonos!